qué tal damas y caballeros pues bueno finalmente ya se decidieron esta pareja de cubanos acompañados de una pareja de hondureños a cruzar vamos a ver si que crucen bien obviamente pues miren allá están los elementos de la borde del petról de todas maneras enfrente vamos a ver por dónde qué trayecto van a utilizar porque verdaderamente está medio peligrosa ahorita la corriente ya dieron un paso firme dentro del agua y ahí van los cuatro afortunadamente no trae menores de edad eso es lo importante ya se ven personas vividas espero que no les pase nada y que lleguen a su destino ellos saben la decisión que toman saben que es una decisión peligrosa arriesgada pero ellos van dispuestos de belleza de paisaje pero la corriente se ve bastante fuerte peligrosa hasta ahí van bien todo bien ahí se ve la marca de la señora en la máxima profundidad de ese tramo siguen bien van para el islope de ahí para allá es la parte más difícil porque es lo más profundo y lo que más fuerte corriente lleva lo hicieron todo en diagonal bien les explico desde acá lo vinieron hasta acá ahí van a la isla ya están llegando bien sanos y salvos allá está un jovencito pescando allá está un jovencito pescando bueno nada más les desea buena suerte ya llegaron al islote ya llegaron al islote hasta ahorita bien afortunadamente bien bien allá están los soldados por otra parte miren ustedes ellos no interfieren con las personas ni su decisión de cruzar solamente tratan de persuadir y en caso de que estén en peligro se meten a rescatar los elementos de la sedena ahorita también por aquí por arriba está cruzando no solamente estas personas pero también en tren estamos transmitiendo a través de impacto visión noticias en facebook y en el canal de youtube impacto visión estamos transmitiendo en vivo y en directo en estos momentos los de la basura gritan y de repente ellos se escuchan voltean pero no se alcanza a escuchar exactamente lo que gritaron los de la basura mientras que otro joven viene caminando un joven pescador de aproximadamente pues joven adolescente 17 18 años que disfruta del deporte de la pesca en estos islotes al igual que muchas familias nigropetenses y observan y observan cuidadosos también ellos recomiendan de repente pues partes por donde cruzar sin embargo la gente hace caso omiso y toman la decisión que muchas veces los lleva directo al peligro y al riesgo inminente de la muerte por lo pronto este señor cubano pues anda desesperado no sabe qué hacer no sabe cómo le va a hacer para cruzar yo supongo que anda buscando algún tipo de flotador de cuerda no sé esos son hondureños yo pensé que eran haitianos pero son hondureños allá están están viendo alguna bolsa no sé si las van a inflar algunas bolsas quizás no lo sé acá viene el pescador que trae no se trajo ningún pescado allá están queriendo cruzar vamos a ver qué es lo que van a decidir si van a decidir cruzar o van a quedarse ahí esperemos que la corriente pues sepa nadar contra corriente porque ese tramo es muy pero muy peligroso usted puede escuchar el ambiente de la naturaleza aquí debajo del puente negro o del puente del ferrocarril una mañana tranquila solamente cuatro personas intentan llegar hasta la unión americana o los eeuu mientras que esperan cuidadosos y estudian la manera en la que van a pasar desde el medio del río bravo en este islote como comúnmente se les conoce a estas a estos montículos de tierra y pasto que muchas veces sirven para que las personas descansen y mediten lo que están haciendo y sobre todo si quieren seguir cruzando piensen bien cómo le van a hacer como esta familia miren agarrados de las manos esta pareja de cubanos que lindos y la otra pareja de hondureños que también ahí está la muchacha los cubanos no se sueltan de las manos mire usted como el señor le da fuerzas a la señora y la abraza que hermoso le da un besito y la abraza nada más que se nos atravesó ahí el hondureño la señora todavía sigue preocupada porque la estemos grabando yo quiero asumir pero ya estamos muy lejos ya estamos bastante lejos pues yo espero que pasen con bien de verdad espero que lleguen a su destino si van a miami o a donde quiera que vayan pues lleguen con bien a su destino a los hondureños no los van no los están recibiendo a los hondureños los van a regresar pero los cubanos si tienen muy buena posibilidad de llegar a su destino y aquí llega otra persona también a contemplar el paisaje saludos amigo no te vas a cruzar con la bicicleta no hombre ya se estoy jugando no no está bien me la voy a regalar a ti ándale ya te vas o que ya me voy a ver déjame veamos para allá este muchacho ya se va yo pensé que estaba jugando digo no te vas con de donde eres amigo eres venezolano y ya tienes tiempo aquí si siete meses y ya decides irte para allá el día de hoy si porque si se ha demorado bastante lo de los los no se llama la resolución del del caso comar miras y que va a hacer con eso si pero es un condón verdad si es un condón es para meter el celular es para meter el celular muy buena opción este entonces ya te desesperaste amigo si porque en todas partes donde busco el trabajo me dicen que tengo que tener este rfc y una cuenta nómina seguro y pues nada de eso funciona nada de eso no porque si sales a trabajar en un trabajito así por allí si la hacen pero sin embargo no no sea no te alcanza pues sigues casi en la misma situación amigo y ya te has tratado de cruzar anteriormente no es la primera vez si primera vez tienes a alguien que te ayude en pues no en realidad no nadie vas a la deriva y a la voluntad de dios si a lo que dios permita entonces ya estás dispuesto a cruzarte mi obligación es decirte que no te cruces y que hagas conciencia por las corrientes tan peligrosas pero me imagino que ya llevas tu destino y tu decisión hecha si yo tomé mi decisión siempre te veo por en las transmisiones gracias amigo en esta visión impacto visión no te dar saludos a alguien en venezuela si a mi familia a mi familia que está en venezuela este y a mis padres que están en guyana guyana francesa en guyana francesa oye amigo me estás diciendo vas a dejar la bicicleta obviamente no te puedes si la voy la voy a dejar para vamos a regalar la noble causa anda es lo que te iba a decir vamos a dejarla aquí y este alguien que verdaderamente la necesite para pues transportarse a su trabajo esta bicicleta me la regaló me la regaló un pastor de la iglesia alfa y omega en en morelos en cuautla de allá me viene en la bicicleta no me digas si tengo días ya pedaleando y bueno cuando llegaste aquí a piedras negras vengo llegando ahorita cuánto tiempo te tomó en llegar mira si me demoré como creo que tengo ya 15 días pero más que todo ha sido porque me he detenido a trabajar un poco el sol me ha dañado mucho aquí tengo quemaduras del sol me ha dado fiebre este malestar he bajado de peso pero bueno todo es parte del proceso todo por venir pedaleando desde allá pedaleando si cuánto dices más o menos aproximadamente 15 días pero si agarré agarré dos ray dos ray un señor de una de un trailer y el otro no fue ray el otro fue pagando pasaje un trecho de matehuala a monterrey mira muy interesante amigo la verdad es que es admirable el trayecto que te hayas venido en bicicleta entonces esta es una bicicleta que tiene doble valor y doble mérito porque se la trajeron pedaleando si la persona que la que la que la bueno yo se la voy a dejar a usted y la persona a quien usted se la se la entregue bueno al menos yo ver quién la tiene que me la cuide la quiero mucho claro fue tu medio de transporte para llegar a este lugar oye aquí escuchamos historias verdaderamente fantásticas como esta que me estás diciendo de ti y todo lo que pasaste para llegar hasta aquí amigo fue terrible pero bueno el consejo este que que pues si es un poco delicado y no todo el mundo se debería arriesgar a esta situación más que todo lo hacemos por la por la crisis que tenemos en nuestro país el mal gobierno de nuestro país la dictadura la dictadura del loco de nicolás maduro en otros tiempos bueno éramos felices y no lo sabíamos vivíamos como ricos era los estados unidos de latinoamérica de latinoamérica porque hay mucho petróleo en venezuela si pero ahorita bueno este cambió radicalmente en menos de 10 años su situación bueno mando un saludo a todos gracias que dios te bendiga amigo cuál es tu nombre jairo jairo que jairo villegas que edad tienes 35 años y de qué ciudad eres de caracas de caracas venezuela que dios le bendiga cristo les ama y dios igualmente amigo que dios te bendiga que bonita historia valió la pena verdaderamente la espera y nos regaló esta bicicleta para regalarla a alguien que verdaderamente lo necesita esta bicicleta tiene un valor especial porque fue una bicicleta que se pedalearon desde allá desde el sur hasta el norte de méxico todo por un propósito vea usted esta historia que bonita estas historias me conmueven muchísimo y verdaderamente me llenan de emoción encontrar historias y personas tan especiales yo estaba jugando yo jamás me imaginé cuando se me atravesó aquí en el ente que este muchacho iba a querer cruzar y de verdad que uno se lleva sorpresas en esta vida los otros ya cruzaron pero bueno vamos a enfocarnos a este joven que su historia joven venezolano que su historia verdaderamente es muy buena mándenme un whatsapp aquí en piedras negras a mi teléfono por favor la persona que necesite esta bicicleta se la vamos a donar porque es una bicicleta especial es una bicicleta que le obsequió un pastor a este joven como usted escuchó la historia mira a lo mejor el amigo que esta pescando al jovencito pescador que lo vemos que esta pescando bueno ahorita le vamos a decir jairo ya llegó al islote los otros del islote pues cruzaron ya bien vamos a preguntarle al pescador ah no los cubanos allá están todavía mientras nosotros preguntamos al joven pescador este ven ven oye cuando es aquí todos los días pescando en bicicleta y en que te mueves a donde para tus mandados y todo eso no tienes bicicleta no no tienes bicicleta no tienes en que moverte no no tengo en que moverme así para ir para los mandados y eso porque no no he conseguido ni una no he conseguido ni una no has conseguido ni una no y con quien andas hoy con mi papá si si pues es tu día de soberte que crees mira aquel muchacho se llama jairo ajá y se trajo esta bicicleta pedaleando desde el norte de méxico se tardó 15 días en llegar y me dijo que se la regalara a alguien que la necesitara tú necesitas una bicicleta si cuantos años tienes 16 16 y has pescado si pero como ahorita como sube y baja se va el pescado con la corriente se ve el pescado con la corriente si pues mira te voy a regalar la bicicleta esta azul me él me la regaló jairo allá está es el de cachucha si es de venezuela se la trajo pedaleando así que cuídala mucho si porque él quiere lo único que me pidió es que se la regalara a alguien que la necesitara si y que la cuidara si oíste si entonces la vas a cuidar si me lo prometes si que no te la vayan a robar ajajaja bueno sobres miren aquí está este joven de 16 años que lo vemos pescando este pues él va a agarrar la bicicleta le regalamos a él la bicicleta porque pues dios me dijo que se la diera así que lo vimos ahí muy pues levantado muy temprano mire el que madruga dios lo ayuda ajajaja que bonito que buena onda que bonito detalle que bonito se siente hacer esto miren allá está jairo junto con la pareja de cubanos y junto con la pareja de hondureños espero de verdad que mucha gente esté conectada en este momento porque para mí fue un momento muy especial que este muchacho me contó una obra de caridad pues no sé yo creo que ya estaba predestinada allá va el muchacho bien contento con la bicicleta miren mientras que jairo que se la trajo pedaleando esa misma bicicleta se encuentra allá de color gris dialogando con los cubanos y con los hondureños pues estas son las el tipo de historias que nos gusta transmitir verdaderamente son historias muy especiales nosotros vamos a subir acá andamos en la moto les repito vamos rápidamente unos mensajes de nuestros patrocinadores que en este caso es el baile de pesado no se lo pierda también quien me escriba si andan aquí viéndonos gente de piedras negras en estos momentos estoy regalando un boleto para ir a ver a pesado tengo cuatro disponibles que voy a estar regalando a lo largo de en lo que es pues el concierto a lo largo de este mes es parte del otro ahorita voy a regalar un boleto quien me diga a qué tiempo exactamente metí este comercial miren allá están los cubanos vamos el grupo que vale lo que pesa pesado domingo primero de mayo en el estadio un dos tres de piedras negras coahuila puertas abren a las seis pesado pesado los traileros del norte ya no te quiero ya no te quiero cadetes de linares de homero guerrero junior pesado pesado preventa exclusiva en botas galindo óptica cristal 3b ciudad acuña y tus boletos punto mx información y whatsapp al ocho cuarenta y cuatro tres cuarenta y siete cero ocho cero ocho y tú ya tienes tus boletos seguimos seguimos a la orilla del río bravo ya llegó otra señora con un mecate y un niño la señora pues yo creo que va a pretender pasar con el mecate y el niño ya está jairo con los cubanos él es venezolano con unos cubanos y unos hondureños si mire verdaderamente pues yo regalé la bicicleta ahorita porque yo no me voy a detener aquí a cuidarla y vi a este jovencito trabajando pescando desde muy temprana hora por eso algo me puso en el corazón que le diera esa bicicleta a ese joven mientras que ahorita se encuentran ya pues los jairo ahí está viendo no sé qué es lo que está haciendo jairo pero ahí está platicando con estas personas queremos ver que crucen bien que crucen sanos y salvos ahí ya van a tomar la decisión parece vamos a subir nosotros acá arribita al montículo este de tierra es que traigo tres cámaras en el teléfono estoy cambiando entre cámaras por eso se debe de repente así la cámara gran angular que es la que tengo ahorita abarca mucho más campo pero no puedo hacer acercamiento la cámara normal pues puedo hacer acercamiento pero no tanto hasta allá hasta el islote tengo que poner la cámara de lejos la cámara telescópica y ahí si le hacemos un zoom y se ve perfectamente bien miren ahí están pues dialogando entre ellos jairo el venezolano que donó su bicicleta la pareja de cubanos y la pareja de hondureños están a punto de atravesar el bravo las aguas peligrosas del río bravo mi nombre damas y caballeros es john william richie y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de impacto visión noticias y queremos ser testigos de su historia del por qué quiere usted pues llegar a es al destino a eeuu obviamente sabemos que para una vida mejor para un sueño americano para cumplir el sueño americano sin embargo pues ahí están estas personas a punto de cruzar el señor cubano abraza a su esposa protegiéndola el agua usted la ve va bastante fuerte la corriente ahí les está explicando jairo cómo es que va a cruzar y se agarran todos de las manos y deciden a poner el primer pie en el agua señoras y señores comparto esta transmisión para ver que estas personas únanse todos en oración para que estas personas crucen ese río sanos y salvos y no haya ninguna vida que lamentar ya están dando paso firme adentro del agua por lo que podemos observar están todos agarrados de los brazos haciendo juntos una unión de antebrazos para poder caminar contra la corriente fuerte que en estos momentos prevalece en las aguas del río bravo ahí ellos se detienen a platicar hablar a concretar la estrategia de cómo van a cruzar sin embargo temerosos quieren dar un paso hacia el frente pero ven que la corriente se encuentra bastante fuerte y enfrentan un peligro eminente ahí el pito del tren los asustó el claxon o el sonido del tren y siguen introduciéndose hacia el río bravo a través de una fuerte corriente que los podría arrastrar inclusive los podría soltar pero estamos seguros de que van a poder pasar decididos dan más pasos hacia el frente y hacia adelante pero también inseguros y temerosos de lo que están haciendo ellos saben perfectamente bien al peligro al que se exponen y al que se enfrentan sin embargo quieren seguir su camino hacia los Estados Unidos son sólo unos metros que les falta para llegar a pisar suelo de libertad están todavía en medio ahí del agua la corriente los está pues empujando están luchando contra la corriente y ahí avanzan avanzan ahí avanzan ahí van ya en el río siguen avanzando siguen avanzando siguen avanzando me tienen de nervios están todos agarrados de las manos mientras la máquina del tren viene acá ve usted 86 44 ya van en medio del río déjenme decirles van en medio del río en medio del tramo siguen caminando a paso firme y siguen avanzando hacia adelante mientras las corrientes tratan de empujarlos hacia el lado no se sueltan ellos siguen esperanzados y todos juntos luchan contra esta fuerte corriente que ahí está a punto de llevárselos está a punto de llevárselos que no entren en pánico los está arrastrando la corriente los está arrastrando ahí el señor está luchando contra la corriente y no deciden regresar deciden regresar ay 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 me tienen de nervios me tienen de nervios de verdad ya decidieron regresar a la isla vieron que fue imposible luchar contra la corriente no se quieren arriesgar no quieren morir la corriente los puso se los puede arrastrar fácilmente y se los puede tragar pues bueno ahí van a descansar vieron la lucha constante contra la corriente de todos juntos no podían allá está Jairo desilusionado se sienta ah él sigue él está él está dentro del agua Jairo está dentro del agua Jairo está dentro del agua ay no me digan ya sobrepasó no me digan a Jairo se lo llevó el agua ay no 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 ay dios mío allá está el soldado ya logró llegar ya logró llegar Jairo a tierra americana ya logró llegar Jairo a tierra americana damas y caballeros nuestro buen amigo Jairo que venía pedaleando en la bicicleta miren toda acción tiene una recompensa ahí está ahí llegó Jairo a tierra americana ya está bajo custodia de un elemento del US Army de los Estados Unidos ahí les está diciendo Jairo por dónde pasar ahí les está diciendo Jairo por dónde pasar estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias damas y caballeros comparte esta transmisión por favor porque verdaderamente aquí da un testimonio este del buen amigo Jairo de Venezuela que viene en bicicleta acaba de donar o regalarme su bicicleta y yo a su vez se la regalé a un jovencito que verdaderamente la necesitaba pues bueno damas y caballeros mire el pescador qué fácil con una piedrota quién se lo va a llevar cuál corriente mire nada más el piedrón que lleva y la corriente ni lo mueve qué tal ese es un pescador ese él ha salvado la vida ya de una persona este mismo muchacho que usted ve con la piedra salvó la vida de una persona gracias buen día nos despedimos